Saludos y bendiciones para todos ustedes mis apreciados amigos, aquí estoy una vez más. Gracias a Dios y a todos ustedes que siempre me acompañan aquí a ver estos videos, me acompañan también con su suscripción, me han apoyado mucho con compartir los videos, muchos de ustedes y por eso pues yo les agradezco y les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes, ya que cada uno de ustedes ha puesto un granito de arena para este canal, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo este tiempo que estamos aquí, gracias a Dios, pues ya estamos cumpliendo unos cuatro años aquí en el canal, gracias a Dios y a todos ustedes por su apoyo tan precioso que me dan, yo se los agradezco de todo, de todo corazón. Amigos, para ustedes traigo una fragancia muy bonita que me ha encantado, estos son unos productos de Victoria's Secret que me han gustado bastante, fueron unos productos que supongo yo que fueron lanzados como para este tiempo de otoño, para este tiempo fresquecito, pero la verdad a mí me han gustado mucho y les quise hacer este pequeño video, ya que estas fragancias, este es aceite, es aceite, vea como en un gel muy brillosito con chispitas ahí como para que le quede muy brillosita la piel, es un aceitito para todo el cuerpo y en este aceitito lo que tenemos es vainilla vin y macadamia, lo mismo en esta crema, una crema que le da hidratación hasta por 24 horas y también el body mist que también es un body mist bastante rico, delicioso, muy agradable que me ha encantado bastante, me gusta mucho porque tiene esa sazón, con ese dulcecito a lo que son estas fiestas que se aproximan, estas fiestas, todos estos holidays que se les dice, verdad, que ya viene Navidad, viene Acción de Gracias, viene Año Nuevo, vienen todas esas fiestas en las cuales yo les digo las fiestas dulces, yo les digo las fiestas dulces porque todo es aroma, todo es dulce, todo huele a pino, huele a madera o ya sea que usted vive en lugares también donde hay mucho frío y se tiene que calentar con leñita o ya sea con una chimenea y su leñita, pues por todas partes es diferente y nos pega diferente el frío, verdad, y todo eso pasa más o menos en el tiempo dicembrino, en los tiempos de Navidad y así que yo siento que Navidad huele a dulce, huele a madera, huele a algodón, huele a cosas deliciosas. Y la verdad yo quise hacerles un video de estos productos porque eso me recuerdan estos productos, tienen ese aroma rica y deliciosa a dulce de algodón, a una taza de vainilla, de un atolito de vainilla, de chocolate, a un cafecito muy delicioso. La verdad estas fragancias me huelen así a dulce, es un dulce no extravagante, es un dulce tolerante que les va a encantar, muy bonito y precioso y por eso quise hacerles yo este pequeño video para que también ustedes sepan de los productos que han sido lanzados para este otoño o para estas fiestas dicembrinas navideñas. Y así que para todos ustedes esto fue lo que yo les traje pero recuerden siempre mis amigos que yo siempre les digo que la mejor fragancia está dentro de nosotros, está aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, viene de adentro la fragancia. Y cuando nosotros damos esa fragancia primero, verá con una sonrisa, con un Dios te bendiga, con algo sabroso, con algo agradable, esa es la fragancia y es la que hace que todas estas fragancias nos duelan más rico y más delicioso. Bueno mis amigos esto fue todo por hoy, discúlpenme que siempre hablo mucho, a veces les quiero hacer videos de un minuto o de dos minutos pero termino siempre alargando el video porque pues siempre les estoy platicando bastante ¿verdad? Pero bueno, Dios le bendiga grandemente, gracias a Dios que podemos platicar, que podemos escuchar porque así a Dios le ha placido. Así que bendiciones, cuídese mucho en estos tiempecitos frillitos y bueno nos vemos en otro video si Dios así lo permite. Dios me le bendiga grandemente, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.